Bueno, muchas gracias a los chicos que están organizando esto, Alejandro y Marisol, en conjunto con Conservatorio. Llegan de sus pies por mirar ángeles que sonríen, porque cada palabra que dicen sale de su corazón. Son muy tontos al bailar, sus ojitos suelen cerrar, y su cuerpo puede temblar por ti. Porque cada paso que dan, lo dan por ti, cada momento contigo. Cada cosita, cada ceviche contigo. Cada cosita, cada viaje contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Enemigos del reloj, el tiempo es relativo. Ya no miden minutos necesarios. Porque cada segundo queda. Ellos dan amor, se hipnotizan entre árboles. Tiernos señores inmortales, que suspiran alegres como el viento. Porque cada suspiro que dan, me ayudan. Lo dan por ti, cada momento contigo. Cada sueño encendido. Cada sueño encendido. Cada locura contigo. Cada locura contigo. Cada arepa contigo. Cada locura. Cada locura. Cada locura. Tuya. Que me lleva hasta el final. Que me hace saber. Que habrá para los dos. Cada mañana. Nueva. Cada mañana. Nueva. Cada conosco. Cada nortos. Y esta canción se llama Hermelinda. Música Ella sale a caminar por la gran avenida Empujando una carreta llena de fruta Artefactos van acompañando su sudor Ella tiene toda esa razón Y en su mirada Ella suele descubrir Mía Alba Mía Alba Música Una gota de lluvia viaja En el aire de sus ojos Es el precio que cobra la jornada Acarician mi corazón El regalo perfecto de su amor Y en su mirada Ella suele descubrir Música 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 Gracias. A veces hasta da un poco de vergüenza decirlo, pero sí, nosotros, sin ustedes, sin un público que nos apoye, que nos siga, en realidad es como que no existimos. Y gracias por haber venido.